Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Pues no solamente cesaron al jefe de la policía de Cancún por la balacera de hace un par de días donde hubo heridos, donde la policía para dispersar una manifestación empezó a echar balazos, habiendo quién sabe cuántas técnicas para dispersar multitudes en donde no se tienen que echar balazos. Pero en fin, y el problema es que la presidenta municipal de Cancún es de Morena, el partido que siempre se ha opuesto a la represión. Pero no solamente ya corrieron al jefe de la policía, el señor Santa María. El gobernador Carlos Joaquín de Quintana Roo también ya corrió al que era su secretario de Seguridad Pública, el muy polémico señor Alberto Capella, que antes había sido secretario de Seguridad Pública en Baja California, en Michoacán, y siempre como que ave de tempestades el señor Capella. Nunca había logrado realmente bajar índices delincuenciales. Pero como es bravo y una vez se enfrentó a balazos contra gente que lo pusieron a matar en su casa allá en Tijuana, pues tiene buen cartel, tiene buen cartel, pero otra vez se tuvo que ir. A ver, ¿el punto de vista de una mujer sobre este asunto que fue para reprimir a mujeres que protestaban, Paola? Claro que sí. Primero por el tema de los feminicidios, específicamente era esta protesta por el tema de Alexis, un feminicidio que sucedió hace unos días. Y bueno, en ningún momento, por ninguna circunstancia, como mujer, como política, como ciudadana, yo creo que se debe usar la fuerza como la usaron, con armas largas para disuadir, para disparar, porque no solamente dispararon al aire, o sea, tiraron a la gente que estaba ahí, le pegaron a los periodistas, a los activistas que estaban ahí. Yo creo que del partido que sea... Me dijo que cuando tiran una bala al cielo, la bala va a aterrizar, y va a aterrizar en la cabeza de alguien, o sea, como la quieran ver. Ha habido un... No, es inconcebible. No debía haber en una manifestación gente armada. Y yo creo que aquí lo que está pasando entre el gobernador y la alcaldesa es que también se están echando las culpas por el tema del mando único, y más allá de las culpas y de quien hayan quitado del cargo o lo que hayan hecho, la acción es pedimos que no se usara la fuerza, pero al final la fuerza se usó y no se aplicó en ningún momento, hasta el día de hoy, una sanción real para saber a quiénes, quiénes fueron los que decidieron usar esta... la fuerza, la fuerza armada contra una manifestación... Sí, me van a tapar como siempre y le van a echar la culpa a tres policías más maladiestrados que ahí estaban. Es que me dio miedo y disparé lo que siempre. Pero a ver, ¿por qué estaban maladiestrados los policías? Porque fueron reclutados y hechos policías si no sirven para ser policías. Eso es boleto del jefe de la Policía Municipal y de la Presidenta Municipal. Ya habíamos hablado en el programa, hace unos cuatro o cinco programas, del tema de la capacitación de la Policía Estatal Municipal y de investigación que no cumple con los certificados. Solamente una tercera parte tiene esa capacitación, todos los demás policías no cuentan. Entonces aquí vemos un acto aberrante, pero aparte que va... va nutrido de este abandono de la propia institución. Porque tú podrías decir que fue una decisión a lo mejor personal de un policía, pero no fue uno. Fueron varios los que dispararon contra una manifestación que era pacífica. Nadie iba armado. Hay un reglamento del mando único. A ver, era pacífica, pero no tan pacífica porque se querían meter a trancasos a las oficinas. Tenían ahí una... Empezaron a tumbar puertas y todo. Eso no es ser muy pacífico. Tenían unos abrones, Eduardo. Pero bueno, o sea, pero... A ver, pero tampoco se pueden estar metiendo a destruir lo que hay porque es propiedad de la nación y de todos los mexicanos. Yo creo que deberían haber sido repelidas, pero no a balazos, por favor. No, bueno, por favor, pero aparte cuántas veces hemos visto, por ejemplo, en la Ciudad de México que tiran, que prenden sus... avientan bombas molotov. O sea, ¿cuándo se les ha disparado? Este es un tema... O no se trata de desparar, se trata de controlar y hay técnicas. A ver, Marco Paz. Fíjate que uno de los eslabones más débiles de los problemas que tenemos en materia de seguridad pública son las policías municipales. Son insuficientes, no tienen presupuesto, no están certificadas, la mayoría reprobaron los exámenes de control y confianza, no están siendo capacitadas y por otro lado están penetradas por las diferentes bandas delincuenciales. En número, superan por mucho a cualquier otra fuerza. Son como cinco, entre cinco y ocho veces, lo que significaría la suma de la Guardia Nacional, de los policías estatales, la policía municipal. Y no se... Son 600 mil municipales y estatales. Y la respuesta... Y la mayoría están comprometidos. Y la respuesta que se dio de parte del gobierno federal fue esa por desaparecer el Fortaseg, el único programa que había para dar equipamiento, para capacitarlos, para dar las condiciones mínimas. no es una pregunta, ¿de qué sirve el Fortaseg durante tantos años? ¿Sigue en igual? Al menos, Eduardo, daba el equipamiento mínimo. Ahora, sin él, vienen peores noticias. A ver, Luis Miguel. No. La protesta nace por el asesinato de una mujer por la impunidad. Ahora, la atención se va a las policías, pero lo que originó la protesta sigue exactamente desde el punto que originó la indignación. Siguen matando mujeres, sigue habiendo muchísima violencia que prácticamente queda impune. Lo que yo hablaba hoy más temprano con Paola, ¿cuántos delitos que son feminicidios se reportan como homicidios porque el Ministerio Público decide no... Hay que... Repórtalo como un homicidio porque ya no queremos la tasa de feminicidios. ¿O no, Paola? Sí, así es. De hecho, si podemos ver las gráficas a partir del 2015 a la fecha, vemos que el año pasado fue el índice más alto de feminicidios en nuestro país. Ahora falta que termine el 2020 y ver cómo vamos a terminar que yo creo que se va a superar. Pero lo que estamos viendo es también cifras que no corresponden a lo que los colectivos han denunciado. Entonces, esto tiene que ver con la integración de las carpetas de investigación que no lo toman como feminicidio porque también falta capacitación para los ministerios públicos. Entonces... Es un lío. Es un lío. Es un problema grave y yo creo que esto va generando esta escalonada de irregularidades, de injusticia. Ahora, yo me puse a estudiar la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza donde justamente hablan en el artículo 4 de cuáles van a ser los motivos donde pudieran usar armas, donde pudieran... Entonces, tiene absoluta necesidad, legalidad, el tema de... No, no, no. Se sobrepasaron estos. Félix. Yo lo que no veo y a lo mejor estoy medio ciego, no sé, habría que ver. Lo que no veo es que gobierno federal y gobiernos estatales tengan un plan y un programa para tratar de reducir los feminicidios y la violencia contra las mujeres porque veo esfuerzos aislados pero no veo un esfuerzo en conjunto. La verdad es que todos los días abres el periódico, ves el periódico, lees lo que sea y ves una cantidad de feminicidios para espantar al que sea y lo que no ves es acción. Ojo, ves muchos homicidios de mujeres. Lo que no sabemos es si fueron asesinatos en función de que son mujeres, nada más por eso te mato o fueron víctimas de un asalto, etcétera, porque además está muy gris todo este asunto. pero lo más triste es que cada vez que ocurre en cualquier lugar del país el gobernador del turno, el presidente municipal, el secretario de seguridad pública, ¿qué dicen? Esto no quedará impune. Ah, claro. Cuando estamos hablando de una impunidad del 99.9% La noche mataron a una presidenta municipal en Veracruz. Hoy no. Por favor. La noche sí. A ver, por ejemplo, lo del secretario ejecutivo aquí lo tengo. De la fecha a septiembre, de enero a septiembre 2020, hubieron 704 feminicidios ya tipificados y ya investigados y ya perseguidos. ¿Cuántos, y vuelvo a decirlo, faltan por tipificar de manera correcta que el propio Ministerio Público lo pone como lesión o lo pone como carcosa? En el 2019 hubieron 938. A mí no me gusta decir cifras y las activistas siempre se molestan por esto porque no podemos darle un número a una víctima de feminicidio, pero es importante decir los números. Claro que sí, hay que mover números, claro que sí. Porque nos da una perspectiva de todo lo que está pasando a nivel nacional y cómo también es importante seguir las denuncias y no dejar que tu delito lo tipifiquen de manera distinta y que digan fue violencia intrafamiliar o fue feminicidio, tiene que tipificarse como feminicidio. Pero también... Hay estado, creo que hay todavía algunos estados que no han tipificado el delito en sus códigos penales. Sí, no lo han armonizado en su ley como pasa con otro tipo de delitos también. Pero nos quedan 30 segundos. ¿Tú quieres añadir algo, Marco? Nada más que hay que reconocer que estamos en una grave crisis de violencia contra la mujer no reconocida. Para concluir, habla 10 segundos. Pues hay que estar atentos, hay que denunciar y hay que esperar respuestas de lo que pasó en Cancún. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias. Gracias. Gracias.